Después del parón obligado del Día de Santiago, la flota donde Rivitarra ha anudado la campaña de pesca en busca de Bonito del Norte. El bajo precio en lonja del atún rojo y las descargas de Bonito con precios bastante más elevados animaron a los arranchales a iniciar la campaña de Bonito y olvidarse del atún rojo. Según ha declarado el secretario de la cofradía, Andrés Olascuaga, a mediados de este mes se decidió dejar de pescar atún rojo a pesar de que estaban obteniendo buenos resultados, ya que se prefirió esperar al mes de septiembre cuando los barcos de la zona del Mediterráneo dejan de pescar atún y aumenta el precio. Las 24 embarcaciones que conforman la flota de Onda Rivía han contabilizado una tonelada durante la segunda quincena de julio. Aunque hasta el día 20 las condiciones no han sido buenas, desde entonces se está pescando mucho. De momento es difícil determinar los resultados finales de la presente temporada, pero desde la cofradía de Mareantes de San Pedro de Onda Rivía esperan obtener buenos resultados en lo que queda de campaña y esperan también que en las próximas semanas el precio aumente. Gracias.